La inquietud por la ciencia surgió desde la infancia, pero David era una gente muy inquieta, travieso, completamente difícil de tratar. Mi madre como que no le gustaba mucho muchas de mis actitudes. Sin embargo hubo algo que me rescató y fue el interés por la lectura y por todo tipo de cosas, un mundo nuevo que empezaba a descubrir en libros. Leía de todo, pero dentro de las cosas que leía a través de enciclopedias me empecé a tropezar con ese asunto de la ciencia y desde ahí me empezó a calar un poco más. Parecía ser algo que podía quietar a ese David travieso de ese entonces. Como se imaginará, las travesuras se volvieron también científicas, pero al mismo tiempo empezamos a descubrir algo de cómo operaba la ciencia. No es sorprendente que la química y posteriormente la biología se convirtieron en cosas interesantes para mí. Solamente fui a la facultad de medicina para decirles que me iba a cambiar de carrera a la licenciatura en investigación biomédica básica. Y ahí empezó justo lo que andaba buscando. Aprendizaje intenso, enseñanza como si ya fuéramos científicos y empezar a entrar a laboratorios como para hacer investigación. Mi primer proyecto de investigación fue cuando tenía 18 años apenas. El primer artículo publicado llegó a los 21 años. En realidad creo que hice una decisión correcta tomando una licenciatura que era y sigue siendo poco usual. Una que ilustra a los jóvenes en el camino de la investigación. Mi vida como investigador transcurre casi como si fuera una extensión de mi infancia. Todas esas preguntas de qué, por qué, para qué aparecen nuevamente en la ciencia actualmente. De donde parto, lo que más me interesa es observar un fenómeno y preguntarme por qué ocurre, cómo ocurre, cómo podría mejorar lo que está ocurriendo. Tanto investigación como docencia son muy placenteras. El proceso de preguntarse qué es lo que está ocurriendo y tal vez acertar y ver algo por primera vez en este mundo, nadie más lo ha visto. A nosotros nos acaba de ocurrir la explicación y acabamos de descubrirlo. Es una experiencia que es análoga a la que podían tener los exploradores en el pasado. Descubrir un nuevo mundo. Por pequeño que sea, es apasionante. En este momento mi grupo se está dedicando a dos aspectos principales. Una de las cosas que nos ha traído a lo largo de los años es, por ejemplo, lo que le llamamos estabilidad en genomas. El genoma es todo el material genético de un organismo y en este caso nos interesa el de bacterias. Y se solía decir en el pasado que los genomas no se movían, eran estables, porque al final ahí está la información genética que requiere un organismo. Y lo que empezamos a encontrar es que por el contrario son bastante móviles. Pierden segmentos, ganan segmentos, duplican segmentos. Lo que nos interesaba saber era cómo lo hacían y de dónde venía esa información. Es algo que he dedicado fácilmente 20 años de mi vida de una manera bastante interesante. Espero que sea mi legado el poder mostrar un concepto importante en biología y que se sostenga la prueba del tiempo. Es curioso, pero en investigación uno busca establecer un concepto y lo somete a la prueba y misericordia de todo el mundo. Si el concepto se sostiene, ese es el paraíso para un científico. Ese es uno de los que espero que sea mi legado. Del otro estoy más seguro. Sé que he contribuido a formar jóvenes investigadores que son en muchos aspectos mejores que yo. Y espero que el rigor en la investigación, la capacidad, la imaginación, la creatividad haya contribuido yo en algo como para formarse ahí. En realidad es una tarea aventurera que sí puede tener aspectos rutinarios, pero que puede ser bastante apasionante y muy llenadora para una vida. Si quieren descubrir algo que nadie ha descubierto, si quieren hacer algo, una tarea que es completamente social, porque sí, la ciencia es una tarea social, la ciencia es el camino correcto para ello. Y les tengo una sorpresa. Además de todo, hasta pagan por hacer lo que a uno le gusta. Son los que dirigen su propio tiempo, una tarea muy interesante.